Mi nombre es Cristian Marroquín, soy pastor y fundador con mi esposa de Ministerios de Restauración Juaná. Hoy y actualmente les hablo de mi presente para luego llevarlos al viaje del pasado, el cual pues ahora somos pastores de una iglesia central aquí en la ciudad de Guatemala, lo que les quiero testificar es que ahora el pastor que ustedes miran aquí era un hombre de la calle, un hombre que tomaba y como vulgarmente decimos aquí en Guatemala traicionaba mucho a lo que es mi amada esposa, pero en medio de todo ese conflicto interno, de todo ese pasado oscuro que me mantenía cautivado, mi tío se convirtió a través del ministerio del pastor Rafael Rodríguez y él mismo me daba cassette y yo pues lo testifico hoy en un son de gozo y le digo yo, decía yo, tío pero por qué me pone este señor gritón ahí a que me hable cosas que yo no entiendo, pero en el transcurrir de los cassettes del tiempo de las predicas entraba esa espada que hoy entiendo que era la palabra de Dios que golpeaba mi ser y al principio me inquietaba, luego me comencé a apaciguar dentro de mí porque entró esa palabra y al final pues a través de un cassette, el cual el predicador pues es hoy mi invitado aquí en mi casa, este, recibía a Cristo, entonces soy fruto de una semilla, de una palabra, de una prédica, de un tiempo en el cual hoy se miran muchos frutos, el asunto es de que muchas veces ya como pastor lo entiendo tiramos la semilla y el fruto algunas veces no nos damos cuenta del gran fruto que se da pero hoy pues en mi caso puedo decirles de que es un fruto y un fruto que está dando más frutos para la gloria de Dios les bendigo a aquellos que miren el video, bendigo al pastor Rafael, al hermano que le acompaña y pastor créanme lo que es una emoción poderlo tener yo sé que no hay que poner tan en alto a los siervos pero en este caso era un joven que iba por mal camino y a través de la palabra que Dios le ha dejado a usted hoy pues soy pastor para la gloria de Dios no me arrepiento, vivo una vida con mis hijos ellos sirven en la iglesia, tenemos un adoptado que sirve en la iglesia en fin, hay mucho, mucho y mucho y mucho fruto así que le bendigo pastor y es un gran honor tenerlo aquí sé que este encuentro es de parte de Dios y yo creo que para mí es un regalo que Dios me está dando creo que me he portado un poquito bien porque me trae aquel hombre que algún día dije yo que era un gritón hoy lo admiro y lo respeto como un hombre de Dios bendiciones desde la bella Guatemala amén